A veces la vida resulta previsible, puro imprevisible. Aquella tarde tenía muy poco dinero en los bolsillos y había salido a dar una vuelta porque me gustaban las subastas de objetos navales. No es que yo quisiera comprar nada, todas mis pertenencias que habían en un cuarto de una pensión próxima a las Ramblas. Unos cuantos libros, un petate con poca ropa, mi título de oficial de la Marina Mercante y un sextante. Eso era todo. Los caballeros del fondo, 525. ¿Alguna otra oferta? 525. Lote 297, importante caja con corredera inglesa, modelo Walker Cherub III. Salimos en 800, cubierta a la mesa 800, 850 a la mesa, 900 al fondo, 900 al fondo. ¿Alguna otra oferta? Les informo que dicha caja contiene reloj, 20 millas y dos torpedos. 950 aquí delante, 950 aquí delante, 1000 la mesa, estamos en 1000 caballeros. 1100 al fondo, 1200 la mesa, 1300 teléfono, 1300 teléfono. ¿Alguna otra oferta? 1300. 300. Lote 298, estabilógrafo irlandés del siglo XIX. El precio de salida son 400 euros. Cubierta a la mesa 400 euros. Cubierta a la mesa 400 euros. 425 al fondo, 450 a la mesa, 475 tengo por escrito. 475 por escrito, 500 el caballero del fondo. ¿Alguna otra oferta? 500 el caballero del fondo. Siguiente lote es el número 299. Se trata de un barómetro aneroide sobre base de roble. El precio de salida son 300 euros. Cubierta a la mesa 300 euros. ¿Alguna otra oferta? Aquí delante 350. 150. 150. 150. 150. Gracias.